El capítulo 43 O ir con el barco Vamos a probar con el barco Venga No No, 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 no Vale Con el chocomo mejor, sí Porque Vamos a atravesar montañas Así que Llegamos antes A ver Ahí está Aquí Vale Bueno Esto es la aldea Dali Está justo por aquí atrás A ver, a ver Sí, todo recto Aquí es Aquí estamos Vale Venga, pues Aparcamos aquí a Choco Y entramos Bueno A ver Los objetos que hay son realmente poco útiles, ¿no? Pero, en fin Ya que estamos aquí El objeto más importante Evidentemente es el El siguiente estrellazo Que es Leo Si no me equivoco Que se conseguía en las puertas del castillo Y como ya se puede entrar Pues Vamos a ello A ver Por aquí Espero que se pueda entrar Por cierto Porque Después de todo lo acontecido Ah, sí, vale Aquí en En la batera esta ¿Vas al castillo? Sí Ah, se ha venido Bueno A ver Eh, vale Ya estamos aquí Vale Esto está Joder Medio destruido, ¿no? Madre mía, tío Bueno, medio Está toda la ciudad prácticamente derruida, tío Joder Aquí Buscar, no sé, pero Buscar objetos, no sé Pero buscar piedras y escombros Vamos Mogollón, tío, ¿no? A ver Vale, mira Por aquí hay algo Entre Entre toda la mierda Zafiro Vale El Es un accesorio esto Acordaros A ver Ya tenemos unos cuantos Me parece Sí, bastantes Además En nuestro acceso a Fenril Para Ico, ¿no? Pero bueno Como ya sabéis, por cierto El tema del nivel, chicos Que esto lo hicimos Además en el último capítulo Pues ahora está bastante bien, ¿no? Creo que ya No vamos a aprovechar más El truco del gran dragón Para matarlo Porque ya Con este nivel Como que vamos Sobrados, ¿no? Por decirlo Decirlo así A ver Francamente No sé por dónde empezar Pues para empezar Quítate del medio Ya te lo digo yo Quita Que voy a buscar cosas, tío No me dejas Joder Bueno Eso es que no hay nada En fin Sigamos A ver Creo que por aquí está El A ver El estrellazo Este es Además, mira Leo Muy bien A ver No sé si por aquí hay más cosas Escondidas A ver Guardia ¿Qué me dicen? La estatua de la diosa Del mar Te lleva al puerto Ah, vale Gracias por tu Información A ver ¿Vas al puerto? No quiero Espérate Que me dé un último Carveo por aquí cerca A ver si encontramos más cosas Más objetos A ver No Titan No No entres ahí Vale Vale, mira Aquí tenemos uno Ópalo Otro accesorio Con otra invocación Vale Bueno, pues sí Vamos a volver Podemos volver ¿Qué cojones? Podemos volver Por donde hemos venido O por aquí Pero Sí, ya que estamos Vamos a probar Por aquí, ¿no? A ver ¿Dónde lleva esto? Al puerto A ver Al puerto Hostias, pero A ver Que no me fío Salimos ¿Dónde? A ver Ah, es que encima No se puede salir por aquí Vaya vuelta Más tonta que hemos dado Me cago en todo Joder Bueno Pues ya sabéis Que es lo que pasa Si salimos por aquí Por el El puerto este Chicos Por la La estatua esta No pasa nada Básicamente porque no hay Forma de continuar Por aquí Hasta que no Se avance más En el juego, ¿no? Pero bueno Pues venga Media vuelta A ver Vamos a coger el resto de objetos Que están en En la plaza La plaza principal Así que Venga Al pueblo A la plaza Vamos allá A ver Que podemos Solicear Por aquí A ver Por las esquinas A ver Mira Han salido Cosas nuevas Topacio Por aquí En la otra esquina A ver Giles Casi 5.000 No está mal Muy bien Vale A ver Uf ¿Por dónde empezamos? Vamos a entrar por la Bueno, entrar Entrar básicamente No se puede entrar Por ningún sitio Pero Si rebuscamos aquí Como Como Yonkis En plan Buscando nuestra dosis Pues podemos Encontrar Como veis A ver Giles Entre otras cosas Y no sé si Algo más A ver No No hay nada más Vale Eh, abuelete Ah, es el orfebre Tío La gran espada Del castillo Era el símbolo De Alexandria Que lástima Oye Te fabrico algo Pues Aquí en medio De la calle Tío ¿En serio? En mitad de la calle Joder Esto es como El Tom Manta Tío ¿No? Un puto orfebre En mitad de la calle Tío Vale, pero No me interesa nada Para comprarte realmente Así que venga Cuarta la mantana Viejete Esa Uf Ese vestuario Es el vestuario Que lleva ahí El viejete Lo que lleva debajo No quiero pensar Que es Pero bueno A ver Ah, este es el del gato Tío El gato Es verdad Que no llegamos a buscarlo Chicos Al gato Porque no sabía Donde estaba Básicamente Espero que Si se ha perdido Pues eso Si se ha perdido Que se pierda Otra vez El gato Eso te pasa Por no estar atento A ver Cupo ¿Qué deseas? Pues interrogarte A ver No tiene cartas Vale, bueno A ver Vamos a subir por aquí Para ver Un destrozo Monumental Joder, tío Un destrozo épico, eh Madre mía Aquí ya La campana y nada Y todo lo demás Ha pasado la historia, ¿no? Joder En fin Mira, por aquí Había otra estancia También que se puede entrar Y no se puede Joder Bueno A ver No sé si os acordáis Que aquí Ahora me estoy acordando Porque Al llevar a Bibi O a Kina En el equipo Que no está ninguno de los dos Bueno, Kina sí está Pero creo que también Tiene que estar Bibi, ¿vale? Pues Si vamos a la torre Del campanario Con los dos Pues se podía jugar Al minijuego este De la comba De saltar a la comba, ¿vale? Pero como no está Bibi Pues Las chicas Que no estaban Opción de jugar Pues no aparecen, ¿vale? Con lo cual A ver ¿Por dónde cojones he venido? Por aquí, ¿no? A ver Por aquí abajo A ver Ah, sí Vale, vale Salimos al mapa mundi Vale Pues sí Si metéis a Bibi Como os he dicho Y a Kina Pues los dos Espérate Porque vaya vuelta más tonta Tengo que dar otra vez Para volver a buscar a Choco, tío Joder Me podréis haber dejado Al otro lado Bueno Por lo dicho Si metéis a Bibi Y a Kina A los dos Podéis jugar Al juego eso, ¿no? Tan tedioso Por cierto El minijuego De los saltos Los saltitos De los cojones Que madre mía Para alcanzar el logro Lo que hay que sufrir ¿No? Para Intentar Saltar Mil veces En total Yo no sé cuánto es el máximo Que hice en saltos Chicos En la versión De Play Versión original Creo que fueron más de De 500 En total A mil Evidentemente Nunca llegué Porque no tengo tanta paciencia La verdad Para eso Y fijaros que yo Pues paciencia Lo que más ¿No? Con los juegos Ya sabéis Pero Eso no sé Me supera Me supera eso Hay que tener mucha paciencia Mucha habilidad En los saltos Sobre todo A ver Vamos a pasar esto rápido Para llegar a la aldea Es que sí Es un minijuego Que es odioso A muerte A muerte Bueno Llegamos Venga tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Que nos aparece Por la música Algún tipo de monstruo bondadoso O algo ¿No? A ver Sí Míralo Vale Hay una marequita Tío Hola Una gemma en bruto Pues No Vale Yitain está muerto Ah vale Bueno No ¿Por qué? Os preguntaréis ¿Por qué no doy La gemma en bruto? No se la damos Porque como ya os comenté anteriormente Bueno Quizá no os acordáis ¿No? Pero Quería En un solo capítulo Pues mostrar todos los monstruos Chicos Al final del juego Pues Cuando ya se puedan Inspeccionar todas las zonas del juego Pues Buscaremos a estos tipos ¿Vale? Para que sepan dónde están cada uno Y bueno Su localización Pues sea más fácil de buscar ¿No? En un solo capítulo Y no tener que estar buscando capítulo por capítulo Para ver Dónde hemos encontrado A ciertos De estos Tipejos ¿No? Tan Amables Con lo cual Creo que solamente hemos encontrado uno Me parece Pero bueno No sé Cuando haga el capítulo Os diré dónde está Para que sepáis Cuál es Y ya pues ahí Buscaremos al resto ¿Vale? Así que Bien Una vez aquí A ver qué pasa Ah vale Nos dice que se han ido con Kuja Los demás Solamente queda este El que está con el Chocobo ¿Con Kuja? ¿Pero por qué tío? Ah vale Es como Un chanchullo ¿No? Un trueque Si se van con ellos La vida Se les alarga Hostia Yo también lo haría ¿Eh? A ver Pistas Por favor Venga tío Pero Dímelo tío Joder Que tacaño eres Vale A ver Vivi es más Más rápido Va a buscar al otro tipo A ver Al que está Al que está cuidando con el Chocobo A ver Si se Si se Tiene pinta De que vaya a soltar algo A ver Eh Abrir la puerta Cabrones Vivi Abrir Por favor Coño Un Chocobo Ha nacido Que alegría No lo hice muy contento No parece A ver Igual ha salido aquí A ver Un Un bicho feo Ah un Chocobito tío Que mono Ha nacido El Chocobito Que mono tío Venga que si coño Ha nacido Ya lo sé A ver Hijos míos Vais a estar así Todo el puto rato Ha nacido Si Bueno Habéis hecho lo que habéis podido Un nombre Si tuviéramos que elegir Nosotros un nombre Que nombre pondríamos Chicos Pensad Ideas Que nombre pondríamos A este A este Chocobito Tan lindo No sé Yo ahora mismo No sé Que Que nombre Podría ponerle La verdad A ver Que vas a preguntar Bibi Venga Dispara Vale Ostia Kuja dijo Que había un prototipo Más pequeño Que podía moverse Por más tiempo Ese es Bibi Ese es Bibi Tío Está como con pilas Bibi Vale Vale Por fin este habla El escondijo de Kuja Está en el este Del continente Una zona con arenas Movedizas Gracias Hala ya podemos irnos Muy bien Bueno A ver Eiko Está salvando con una muda No sé si lo sabes Para tu formación Que ya sabes Recordar que Daga es muda No puede hablar Está aquí Vamos Le está dando conversación Como Si le fuera a contestar Tío Joder ¿Qué hacéis? Nada Aquí hablando con una muda Aquí Aquí pasando el rato Vale O sea Parece que Jitán Le entiende ¿No? No habla Pero Jitán No sé O sea Debe tener poderes O algo Joder Joder tío O sea Aiko Hablando sin parar Como si nada Como una conversación normal Y Jitán Y Jitán Entendiéndola Sin hablar ¿A cuál peor tío? Madre mía En fin Vale Estamos solos Estamos solos aquí No hay nadie chicos Solamente el El mago negro este Que hemos visto antes Que es este de aquí A ver ¿Quién nos cuenta otra vez? Ah nada Este también se queda mudo Por la impresión Bueno Pues Hora de buscarle El siguiente Destino Chicos El palacio del desierto A ver si me acuerdo Por cierto Vamos a buscarlo con Choco Ya que estamos aquí En lugar de con el barco Porque realmente No hace falta ni De cogerlo El barco ¿No? Simplemente con Buscarlo por aquí cerca Evidentemente Choco Tiene que estar en este poder ¿Vale? Porque Bueno Como ya sabéis Choco ahora puede ir por todo el mapa Con sus patitas Y si está en un color Que no es el azul oscuro Pues Olvidaos de Avanzar con él Por aquí Porque no podréis A ver dónde con yo estaba esto Estaba A ver No sé si sale marcado No No pero está Ah mira por aquí es Hay desierto Aquí A ver Si por aquí es Vale A ver Si nos fijamos aquí detenidamente Vemos que hay remolinos Hay cuatro Si nos metemos en uno de ellos Pues ahora salto en combate Vale Salto en combate con Un jefe ya Ya conocido Vamos a Ya que estamos aquí Vamos a intentar Matarlo Para que veas cuál es Y así ganamos un poco de experiencia A ver Hostia Espérate Pero este equipo no quiero tío Mierda Este equipo no quiero Bueno da igual Ya que estamos aquí Venga Es igual A ver Vamos a meter habilidades Vamos a cambiar un poco el equipo Vale Conjuro Perfecto A ver Contina Flujo lunar Y antipiedra Vale Aquí Esto Ah no Esto no Esto es para Daga O Aiko Si Y la túnica negra Para vivir Nada Anillo de coral Vamos a cambiarlo por De momento Autoprisa O autospejo Venga Con Freija A ver Esto por aquí A ver Que te puedo poner Freija De accesorio Querida Autoprisa Si Vale Y con Pelocho Yo creo que como está A ver Si como está Bueno aquí le metemos esta Que da más ataque Muy bien Aquí A ver Le metemos esto Aquí lo dejamos así Y aquí Así Vale Genial A ver Vamos a activar Abilidades Mata bichos Bueno El enemigo que sale ahora Es un bicho Vale Un bicho Si bueno Se considera un bicho Así que Mata bichos Vale Que más Metemos Arrebatar Y nos queda una Mata bestias Vale Con Kina Habilidad arriba Antisueño Madre mía Todo lo que tiene aquí Para activar Tío Kina Joder Ni frío ni calor Y antimudez Vale Y con Freija Autoprisa Bit más 10 Y ya está Para de contar Vale Y por último Con Pelocho Contraataque Antisueño Y ya está No espera Mejor vamos a meterle Estas dos Vale O venga Al ataque Chicos Vamos a ver Vamos a meternos En este mismo Venga Que está más cerca A ver Se supone que son combates Indigenidos Vale Es decir Si matamos a este Y otra vez entramos aquí El combate salta otra vez Vale Así hasta que Bueno Nos aburramos O nos mate Una de dos Este es Fijaos Antoleón El boss Que no salió en En Cleira ¿No? Ahora nos sale aquí Como un enemigo Normal y corriente Pero bueno A estas alturas Es pan comido Evidentemente Hostia Bueno pan comido Entre comillas Que cabrón ¿Qué me has hecho ahí tío? ¿Qué me has hecho? Ah que nos mata No me jodas A ver A ver A ver Bueno 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 La que estamos liando Madre mía La que estamos liando tío Me jodas No me jodas No me jodas Madre mía, si no lo veo no lo creo No, me ha matado, tío No me ha matado, por Dios Joder Estoy flipando, tío, estoy flipando en colores, eh, ahora mismo No, me ha matado, what the fuck Madre mía, tío Pues a ver, con la de Fénix, nos queda una Vamos a ver a quién podemos Darle vida A Jitán Es increíble, tío, es que estoy flipando, eh No sé cómo coño no me ha matado, tío A ver, a Jitán no, por favor Vale, a Kina, gracias Joder A ver Ahora, la cosa es entre Jitán y Kina A ver, qué podemos hacer entre los dos Con Kina Vamos a ver Magia tántrica No sé si esto funcionará Vamos a probarlo No, nada Bueno Vale, trance Venga, se acabó tu suerte Luminaria Toma Un regalo Desenvuélvelo A ver si puedes Joder, tío No me contraataques Joder Al infierno Bueno, tras este golpe de suerte Madre mía Podemos comprobar que aquí Entrar es absurdo Directamente Pensaba yo que era más fácil La verdad, pero Joder, un poco más, tío Y vamos No lo contamos Nos ha faltado el canto de un duro, tío Madre de mi vida Vale, no hay colas de Fénix Me cago en la hostia No hay colas de Fénix Podemos Comprarlas A ver Sí, vamos a comprarlas, ¿no, chicos? Porque Cinco horas de Fénix Estamos jodidos Vamos a ver Vamos a Rápidamente, pues Volver a No sé, vamos a Yo qué sé A A Lidblum Venga A ver Ahí cerca estaba un vendedor Justo en la entrada, además A ver Lidblum está Esto es treno Ahí Vale, puerto de Lidblum A ver Aquí Vale, justo donde está el barco, además Joder ¿Cómo? Salto en combate, tío Venga ya No me lo puedo creer, tío En el momento menos oportuno Joder Hostias Hostias, espérate Espérate tú Madre mía, tío Madre mía Otro golpe de suerte Madre mía La hostia este capítulo, eh Madre mía No estamos muriendo de Vamos A ver, tío Quiero ¿Qué cojones? Quiero comprarte ¿Qué pasa? No vendes ya Hay tu negocio, tío ¿O era el Moguri el que vendía cosas? ¿Qué cojones? Pero, tío ¿Qué me cuentas? No me vendes nada Ahora Joder Maldito Bueno, mira Un cofre, vale Con una panacea A ver, pues Vamos a otro sitio Joder, tío Espera Ya no me fío Espérate Vamos a curar No me va a hacer que tengamos otro combate Ahí sin quererlo Y nos maten Ya, vamos A ver Vámonos ¿Dónde? A ver A un sitio Donde se puedan comprar cosas La aldea Dali A ver Venga Vamos hacia allí Está justo aquí Vale, vale A ver A ver Señora ¿Qué me vendes? O señorita Objetos Por favor Tampoco me vendes objetos Tío Pero Tío No me lo creo Que no me venga Que no me venden aquí Objetos Tampoco, eh Esto que broma es, tío Madre mía Madre de mi vida, tío Si no lo veo No lo creo, eh Tampoco me venden aquí Cosas, tío Objetos Bueno Pues nada Vamos a treno Vámonos a treno Ahí se venden cosas Y así, mira Ya que vamos ahí Pues Vamos a entregar El estrellazo que tenemos Que hemos cogido antes Madre mía Este capítulo No sé No me lo esperaba así La verdad Joder Nos ha contido un poco Porque la verdad Joder Ha sido gracioso ¿No? En cierto modo Pensar Que ese combate Iba a ser fácil Cuando Realmente casi nos mata Es que Realmente Este combate En sí es fácil Es sencillísimo Pero No sé Ese cabrón Tiene un ataque ahí Que es Letal Y encima Si lo hace la primera Pues Como que Nos deja ahí Un poco mal ¿No? Pero En fin Chicos Sin pensar Como Akina No lo ha matado Pero bueno Mejor Así podemos recordar Este Este buen momento A ver Vale Tampoco Vamos a ver Vamos a ver Porque ya me estoy poniendo De mala Hostia Quiero objetos Tío ¿Qué coño pasa Aquí tiene objetos? Se han acabado Tío Los objetos ¿En el mundo o qué? Quiero objetos Ah espera Ya sé Ya sé Quién puede tener objetos Ya sé Ya sé Quién puede tener objetos Este ¿Verdad? Ah Menos mal Menos mal Gracias amigo Vale ¿Cuál es de Fenix? A saco Venga 40 Ya está ¿No? Porque No hace falta más Venga 50 Ni para ti Ni para mí Vendedor Gracias ¡Hala! Ya podemos irnos Estupendo A ver Vale Menos mal Menos mal A ver Colirio Y Estás en molestia Kina Toma esto Venga Muy bien Vale Por fin Por fin Por fin Vámonos ahora Bueno A Entregarle Como os he dicho antes El siguiente estallazo ¿No? Que tenemos A ver Que nos ofrece Así ya se lo dejamos aquí Entregado A la tipa esta A ver Oh Tienes agitario Anda Pues tenemos dos Pendientes Para entregarte ¿No? Tenemos este Y tenemos Leo ¿Qué es el que hemos obtenido antes? ¿Dos o uno? Igual son más No Espérate A ver ¿Qué me das? Cinturón negro Gracias Amable Sí Vale Este ya está Sí Son dos Entonces Y ahora A ver Gilles Me tienes que dar ¿No? ¿Cuántos? 20.000 Toma ya Para invitarte al cine Mira ¿Te quieres venir? En fin Bueno Tras este momento gracioso Ahora sí ya Bueno Vamos directamente allí Chicos Al palacio ¿Vale? Vamos a Encontrar el agujero Correcto El remolino correcto Porque ya es que paso Ya paso de Entrar ahí más veces Porque como os he dicho Se entra en más veces No sé si cambia el enemigo Realmente ¿No? No sé si Jugaría que ahí Salía también una especie de gusano de arena Pero no sé si era por los alrededores O justo dentro del remolino Es lo que no me acuerdo Pero bueno Creo que sí Salía dentro del remolino Solamente este El antoleón Y fuera de él Pues Este enemigo El gusano de arena Pero bueno A ver Disculpad por cierto Si notáis un poco la voz Un poco rara ¿No? En este capítulo Que no he comentado nada Chicos Estoy un poco Acatarrado La verdad Y Igual lo Lo notáis ¿No? Un poco Pero bueno A ver Y ahora vuelta Otra vez Pero ¿Cómo llego yo? ¿Ahí ahora? Por aquí es ¿No? Sí, sí, sí Vale, vale A ver Para Choco Para, para Echa el freno Madaleno A ver Ahora queda Buscar cuál es el correcto Creo que A ver Es este Me parece Este último ¿No? A ver Espera ¿Están todos curados? Sí Están todos curados Vale, a ver Este es Vale Bueno Es el último Chicos Vale Si veniste enfrente Es el último Entráis Y bueno Pues a ver ¿Qué pasa? Han venido Todo marcha Según mis planes Vaya Nos están esperando Ojo que nos están esperando A ver Y ya nos han Ya nos han cogido Tío ¿Pero qué coño? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? No sé Croac Vaya Que misterio Tío Oye ¿Y los demás Dónde están? A ver Esto parece una celda ¿No? Nos han metido aquí A traición Tío Esto es cosa de cuja Seguro Míralo Maldito Pues yo no tío ¿Qué coño has hecho conmigo? ¿Y los demás? ¿Dónde están? Oh Tan fogoso como siempre Claro tío Me secuestras A traición ¿Cómo quieres que esté? Me pongo a bailar Hijo puta Hostias Ah Qué majo ¿Me enseñas aquí un Un agujero De lava? Gracias Pero Vale Otro chantaje Nos está haciendo Joder A ver ¿Qué nos pide? ¿Qué quieres? A ver No tengo alternativa Cojones Claro Acepto A ver Qué sitio más raro Tío Por favor Cid Por favor Salva a los otros ¿Vale? Yo vuelvo enseguida Sí Venga Volveré Salvo y salvo No lo sé Pero volveré A ver Hostias A ver Vengo son de paz No quiero líos Bueno A ver Llegamos a Esto Es una sala O un despacho ¿No? A ver Ahí estás Al palacio Qué mal Tienes Joder Cuja Ya me gustaría Verte a ti En esta situación Capullo Si fuese al revés Si fueras tú El secuestrado Mierda Chungo eh Maldición Pinta mal Sí Quiero que vayas a un lugar Llamado Oailbert ¿Dónde está eso? En el continente olvidado Al sur del cañón de Travis A ver Un inconveniente ¿Por qué? Vamos a ver Ah Vale Vale O sea que no se puede usar Magia ahí ¿No? En este lugar Eso nos da una pista Chicos Nos da una pista Muy buena ¿No? Para no llevar ahí a Bueno Ni a Vivi Ni a Kina Ni a Daga Ni a Echo Solamente llevar a A los más brutos Vamos A Steiner Freija Titan Y Pelocho A los cuatro Porque realmente Esa zona Es Bueno Quizás Difícil no Pero Si es complicada ¿No? Con el A comparación del resto De De Zonas Que ya hemos Completado Pero bueno Si Vamos a llevar No metáis la pata Porque si no En este momento Podéis Cagarla ¿Vale? Por decirlo así Vamos a llevar a Steiner El ocho Luego miraremos el equipo Que podemos cambiar Y demás Y Freija Vale Y el resto Didi Daga Eiko Y Kina Para otro sitio Que por ahora Pues no se sabe Que sitio es Pero bueno A ver Iré con Pelocho Steiner Y Freija Contento Venga Sácamelo De ahí Por favor A ver Estamos todos Venga Vamos No los miréis Venga Son inofensivos Esos magos negros No sé yo eh Si me fiaría De Kuja Ahora mismo La verdad Mira Yo creo que trama algo Yo creo que No sé No está muy a gusto Pero bueno Es decir Mientras que no pase nada más Todos contentos A ver Equipo Vamos a cambiar un poco El equipo Vamos a meter A Steiner por ejemplo Más cosas Que está aquí Sin nada El pobre A ver A ver Muñecote Que te puedo meter Muñecote de hojalata Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí A ver No sé si aquí Tengo autoprisa No sé A quien le hemos puesto Esto antes A Freija Me parece ¿No? Ah Vale Perfecto Vale Y a Steiner Pues 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 Ah mira Esto Vale Bit más 20 Perfecto Y mata bestias Muy bien Vale Bueno Con Pelotso Está ya puesto Con Freija también Y Titan también Vale Bueno A ver Vamos a quitar aquí Nivel arriba Porque ya nivel Tampoco vamos a aumentar Mucho más En su lugar Vamos a A ver Quitar Arte del ladrón Y mirad Vamos a meter conjuro Por si acaso Que nos da ahí Una Una ventaja muy buena ¿No? En el combate Ya veis El personaje Revive automáticamente Con un punto Una vez por combate Si muere ¿No? Con lo cual Una habilidad muy buena Muy importante Tenerla En esta parte A ver Un Steiner Bit más 20 Nivel arriba Fuera Habilidad más Y a ver Y estas tres Con Pelotso Estaba todo puesto Vale Bueno Esto se lo voy a quitar Y en su lugar Esto Rebote mágico Vale Contraija Nivel arriba Fuera Anticonfusión Y Matadichos Vale Y todos adelante Perfecto Venga Pues sigamos Chicos A ver Aquí hay combates Si no me equivoco Pero bueno Son combates fáciles Ahora si Estos combates son fáciles Vale No como el otro Que el otro No se Me ha pillado un poco Por sorpresa La verdad El puto Antoleón De mierda En fin Vaya Eso es el Hildagard de uno Joder Está muy bien hecho A ver Mago negro Voy a pasar Ni me mires Que me contagias Bueno A ver Que tenemos Un ogro Juega por el A la mierda El ogro Muy bien Este equipo es perfecto Es bestial Este equipo Chicos Y eso que por cierto Bueno Seguramente ya esto Que os voy a comentar Lo conseguiremos En el próximo gameplay Vale En la siguiente parte Que va a ser Las últimas Armas De Freija Y Pelocho Bueno De Pelocho La penúltima arma Creo Y Freija Si es la última Vale Gracias al tema De las chocografías Que ya tenemos Pues En este momento En este continente Se pueden sacar Vale Con lo cual Imaginaros Las últimas armas En este En este lugar Bestial No va a haber Bicho que se resista Ante Pelocho Y Freija Pero bueno Las conseguiremos Como digo En el siguiente capítulo Chicos Oye De verdad Se puede confiar En Kuja Titán ¿Qué coño haces Hablando con estos Tío Contéstame Pues Espera sentado Tío Yo creo A ver Es inútil Que les hagas preguntas Fífate Están diseñados Solamente Para obedecer Ordenes Vaya O sea Están como Están como Programados ¿No? Madre mía Gitán Cómo está Tío Está que hecha humo Fijaros La rabia que tiene Dentro Es increíble Venga ya Tío Putos demonios A ver Que Gitán Aquí le va a dar Una clase De Madre mía Tío Gitán ¿Qué huevos tienes? Una clase De sabiduría Tío Sí, sí Pero ahora voy a descrasar Un poco Antes de que lleguemos Así que venga Eh tío Pilota con cuidado No hablas Pero sé que me escuchas Así que venga Apartaos Por favor Mira tío Se quedan con cara De gilipollas Gitán es el puto amo Tío Madre mía En fin Epale Ya hemos llegado Vale Fijaos que hay un continente Ahí Hay un continente Perdón Un pantano Está justo detrás Además De nosotros Con lo cual No está una idea ¿No? De poder entrar En este continente En este pantano Joder que diga Muy bien A ver Eh Antes de cortar Vamos a guardar Vamos a guardar Y si no me equivoco Al intentar subir ahora A este barco Pues eh Ton y Son nos dan opción A comprar cosas Un poco absurdo Diréis Porque nos van a ayudar Si siempre son nuestros enemigos ¿No? Pero Sí 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 Es curioso Esta parte Nos venden cosas A cambio de kilos Evidentemente no van a ser tan amables De ofrecernos cosas gratis Entonces ya vamos Sería cojonudo eso ¿No? A ver ¿A dónde vas? Debes ir hacia el sur Aquí veis No subirás hasta que cumplas tu objetivo Pero no quiero que te mueras De modo que te venderá lo que sea A ver Pues aquí tenemos Sí Eh Suministros Varios Yo ya Bueno no me voy a comprar nada Porque ya Lo que más me interesa Era comprar esto Colas de Fénix Y si lo sé realmente Mmm Me hubiese esperado ¿No? A llegar aquí Pero en fin Da igual Venga ya Por lo menos Tenemos ahí Las colas de Fénix Bueno Pues Lo dicho chicos En el capítulo siguiente Antes de entrar en el sitio En cuestión Que es este Como veis O Elbert Pues Buscaremos a Choco Desentraremos las Chocografías que nos quedan Que se pueden conseguir En esta parte Y bueno Entraremos también En el pantano de los Q ¿No? Para que Kina Aunque no está en el equipo Espérate No Entonces no No porque Kina Debe estar Sí o sí En el grupo Para que se puedan Coger más ranas Nada Entonces nada Chicos Solamente buscaremos Las chocografías Y bueno Iremos a Situeste ¿No? Así que Fin del capítulo Espero que os haya gustado Chicos Espero que Bueno El momento tan trágico Que hemos tenido antes Os haya sido Un poco de gracia ¿No? Porque ha tenido un poco de gracia La verdad Pero bueno Lo dicho Me despido Un saludo para todos Chicos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Y hasta la próxima